Un crucero se soltó de sus amarres y chocó con un buque de carga durante una tormenta en Mallorca, España. Los pasajeros de Britania, un barco de PIO Cruises con base en Southampton, describieron como, después de que se soltó, el barco se alejó flotando como un barco de papel. Una pasarela también cayó al mar. Un pequeño número de personas están siendo atendidas a bordo después de sufrir heridas leves. Informaron que el barco permanecerá en Palma para permitir una evaluación técnica. El capitán había dicho anteriormente a los pasajeros que no había ningún compromiso estructural. Las personas a bordo del barco grabaron vídeos e imágenes del incidente, mostrando una respuesta de emergencia y escombros flotando en el mar. El pasajero Gavin McCoy dijo que el drama inesperado ocurrió mientras el servicio de bomberos local y la tripulación realizaban un simulacro de emergencia. Informaron que alrededor de las 11.00 hora local, una repentina tormenta de lluvia y viento los arrancó de los amarres en el muelle, rompiendo líneas de amarre, mangueras de agua y provocando que la pasarela cayera al mar. Es probable que la tormenta sea una de las tormentas eléctricas más fuertes que afectaran a las Islas Baleares. Lluvias torrenciales y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora han azotado las islas. Las condiciones provocaron la cancelación de más de 20 vuelos. Las advertencias meteorológicas para partes del archipiélago se han ampliado hasta el lunes. El capitán informó a los pasajeros que no hay ningún compromiso estructural, pero la cubierta 5 ha sufrido un pequeño daño en el sistema de megafonía. Esta es la segunda vez que se produce una emergencia en un barco de South Hopton debido al mal tiempo en las últimas semanas, cuando el King Mari 2 se soltó de su línea de amarre de proa y se salió del muelle el 4 de agosto. ¡Gracias!